Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, como bajar la azúcar, pruebas estos 5 remedios caseros para la diabetes y quedarás boca abierta. ¿Qué es la diabetes? Las personas que sufren problemas de diabetes, han desarrollado una enfermedad crónica que se da porque el páncreas ya no es capaz de sintetizar la insulina. Conoce más sobre la insulina, que el cuerpo debe tener para que se encuentre saludable. Toda la insulina que se fabrica en el cuerpo se crea en el páncreas. La función principal de la insulina es mantener los niveles de glucosa en sangre para que el cuerpo funcione de la forma adecuada. Remedios caseros para la diabetes Bajar azúcar Antes de aplicar cualquier remedio, es importante consultar con nuestro doctor de estar siguiendo un tratamiento, dado que estos pueden reducir el nivel de azúcar en sangre, seguido los remedios caseros para bajar el azúcar en sangre. 1. Canela Estudios indican que la canela ofrece propiedades que ayudan a las personas afectadas con diabetes del tipo 2. En el estudio, las personas que consumieron canela, disminuyeron sus niveles de azúcar en sangre y lograron un mejor control en sus niveles de colesterol. Por ello su consumo puede ser adecuado. 2. Puedes incorporar la canela en tu dieta. Por ejemplo añadiendo media cucharadita al yogur natural. También se pueden encontrar suplementos con extracto de canela. Descubre las 10 propiedades y beneficios que puede ofrecer la canela para tu salud. 2. Infusión de naranja La naranja contiene el flavonoide naringenina el cual ayuda a las células a asimilar mejor la insulina. Una infusión de este té nos puede ayudar a bajar los niveles del azúcar. Pon a hervir la cantidad de un vaso de agua. Cuando entre en evolución añade el zumo de una naranja junto a su piel. Deja enfriar y cuélelo, y ya tendrás vista esta estupenda infusión para tomar. 3. Linaza en polvo Calinaza gracias a su alto contenido en fibra, ayuda a que el cuerpo metabolice mejor el azúcar en sangre. En tu vaso de agua, zumo o leche, añade una o dos cucharadas de linaza en polvo. 4. Clavo de olor El clavo de olor ofrece propiedades para reducir los niveles de azúcar en la sangre. Aparte de que ese es un potente antioxidante, y es rico en minerales, fibra y vitamina E. Puedes añadir 55 gramos de clavo de olor en un litro de agua. Dejarlo unos días en un recipiente para luego colar y beber una taza al día. 5. Infusión de raíz de ortiga La ortiga ayuda a disminuir la glucosa y a tener una mayor secreción de insulina. Por ello creas en una estupenda infusión para la diabetes y bajar azúcar. Hierve la cantidad de un vaso de agua. Añade 5 gramos de raíz de ortiga, deja enfriar y lo cuelas. Y listo ya tienes la infusión lista para tomar. Recomendaciones y consejos para el tratamiento y prevención de la diabetes. En el caso de la diabetes tipo 1, no existe ninguna prevención que funcione al 100%. Sin embargo para la de tipo 2 se deben evitar los problemas de obesidad y comenzar a tener un tipo de vida mucho más saludable. La realización de ejercicio aportará muchos beneficios. Según estudios, donar sangre, ayuda a equilibrar los niveles de hierro, el cual su exceso puede favorecer a la aparición de diabetes, y dormir las horas adecuadas, 8 horas. Disminuye el riesgo de sufrir esta enfermedad. Estudios indican que dormir menos de 6 horas se aumenta el riesgo de sufrirla. Aunque esta enfermedad no se puede curar por completo, si se puede comenzar a disminuir y tener un tipo de vida mucho más saludable con el fin de que la diabetes sea un problema del que no tengas que preocuparte. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y suscribirte al canal.